...de que tú lo has tratado de hacer, porque creo que es verdad, todos tenemos derecho de creer en lo que creemos, todos tenemos derecho a cultivar el arte que creamos. Aquí hay un tema claro, pendiente, ¿no? Es, ¿hasta dónde llega? decía Juan Manuel López Rey. Bueno, es verdad, pues, pero hay otros elementos que también están en juego, lo que pueda opinar la opinión pública, lo que pueda pensar la opinión pública, los animales, los toros, el espectáculo, lo que se gana, lo que está detrás, los intereses que hay. Es un tema realmente, hay mucho por contar, es que probablemente el próximo año...